Al despertar y poder mirar Un día más que tú a mí me das Al despertar podré recordar Que tu misericordia es nueva cada mañana Despierto y aún estás conmigo Y despierto, quiero casas y motivo Para vivir, para seguir en este mundo Al despertar y poder mirar Un día más que tú a mí me das Al despertar podré recordar Que tu misericordia es nueva cada mañana Despierto y aún estás conmigo Y despierto, quiero casas y motivo Para vivir, para seguir en este mundo Despierto Despierto y aún estás conmigo Y despierto, quiero casas y motivo Para vivir, para seguir en este mundo En este mundo En este mundo Que seas el motivo de vivir